La imagen que regala esta plaza es conmovedora, la imagen que regalaba las rutas era conmovedora. Acá están los trabajadores municipales, los trabajadores de la comuna, están los compañeros de arte, están los docentes públicos, están los docentes privados, el Estado está acá, ustedes pueden estar todos los que van a ir abiertos. Son ustedes los que transforman día a día la historia de esta provincia, son ustedes los que le ponen el cuerpo, el alma y la vida a cada cosa que hace para servir a los prójimos, para servir a los santafesinos. Entonces, hay que ser muy hipócrita para decir que no es necesario un aumento de sueldo, hay que ser hipócrita compañeros. Los trabajadores municipales estamos mirando y sufriendo cara a cara el ajuste que se instrumenta a nivel nacional y provincial. Tengo que denunciar que en la ciudad de La Rosa un conflicto sindical fue castigado con la gendarmería. Tengo que denunciar también el retiro del Estado porque el Ministerio del Trabajo se está borrando de nuestros conflictos para que las patronales puedan abusar de nuestros derechos. Tengo que denunciar que hay un intendente del Plon Rufino que nos echó a dirigentes sindicales y que además usa violencia institucional con los trabajadores. Tengo que denunciar al intendente de la ciudad de San Carlos, conocido por todos los trabajadores, por su política nazi que pretende disciplinar a nuestros compañeros con sus pensiones y despidos. Pero también tengo que decir que todos los trabajadores municipales, como todos los estatales, sufrimos el ajuste. Debería darle vergüenza a un gobierno progresista pagar tres pesos por ayuda escolar. ¡Andes, por el que contrae, por la indispensable! ¡Acot Valley! Campa da Italia no tenés que comprocar! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Otodos juntos te venimos a indicar! ¡Olé, ole! ¡Olé, ole, ole! Estamos acá nuevamente los trabajadores, los maestros, los estatales, los municipales. ¿Por qué tenemos una sola problemática, compañeros? Esta problemática tiene que ver con que el gobierno no escucha, no dialoga, no convoca a los sindicatos, no quiere abrir las paritarias. Por eso esta plaza, por eso las plazas anteriores, por eso las medidas que hemos hecho en conjunto. Este colectivo de compañeros nucleados en la CTA y en la CGT hace rato que venimos marchando. No es de ahora compañeros y compañeras, en los 90 estuvimos en los acampes de los municipales, en los 90 estuvimos en esta misma plaza, en los 90 movilizamos en cada uno de los lugares de la provincia. Por eso, claramente, si tocan a uno, nos tocan a todos, solidaridad, solidaridad.